El trabajo es una mierda Pero lo que nos toca vivir hay que bajar la cabeza y aguantar La única forma de zafar es haciendo lo que te gusta Eso es lo que le estoy diciendo a H cuando le digo que tiene que hacer algo Si encontrás algo que te gusta, un oficio o una profesión y podés vivir de eso No vas a sentir que estás trabajando Sabía que iban a ser un éxito Y que especialmente Pajarito iba a ser un éxito Dese cuenta, Rosalía Este es el verdadero punto de partida de una carrera artística Que no sabemos hasta dónde puede llegar El año que viene casi todos ustedes serán profesores De literatura no saben demasiado, pero lo suficiente para empezar a enseñar No obliguen a sus alumnos a estudiar de memoria Eso no sirve Lo que se impone por la fuerza es rechazado y en poco tiempo se olvida El sistema financiero en el mundo Llámense banco, caja de ahorro, préstamo, lo que sea Están para robarte ¿Qué más tiene que pasar para que los países, los dirigentes, los países se den cuenta Que el Fondo Monetario y el Banco Mundial son hambre, miseria y muerte? ¿Cuánto más tiene que pasar? Habéis derramado vuestra sangre antes que la de un inocente Esa era la última prueba La más importante Que Macri sea un hombre que se dedique a la política es realmente un contrasentido mortal Es una de las peores cosas que le puede ocurrir a un país En su puta vida, repito la frase, hizo política Porque toda la vida vivió en cuna de oro Dinero que él no hizo Y sigue está Revisen ustedes la administración de la Ciudad de Buenos Aires Lo que está haciendo en Buenos Aires es realmente de pánico, de vértigo Los tipos quieren todo o nada ¿Por qué van a hacer entonces nueve millones por una cabaña? Nueve millones de pesos Tólares